¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título de la miniatura, hoy nos lanzamos a un evento, iba a decir, no mames, ese evento. Hoy andamos aquí con el bochito, amigos. Me paré de sacarle una foto porque se ve bien vergas aquí. Hoy se trata de un video del bocho otra vez, amigos. Ahora van a decir qué le vas a hacer al bocho después del cabezal. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Su puta no te cae, si te metes un vergasote aquí, amigos. Pues se nos va el escape, amigos. Como escucharon en el último video, voy a vender el escape. Y vine aquí por mi cantón con unos mofles a conseguir una punta de trompeta, amigos, así rectota para que salga ahí. Porque como pudieron ver en el título anterior, tengo araña central, pero creo que no está abierto. No, no tengo la araña central. Es lo que vendemos este, amigos. Pues le ponemos la trompeta para comprar el fat boy o no sé cómo se dice, fat boy. Oye, no sé qué chingados, el que va de aquí, amigos. Una curvota acá bien vergas. Se mete y queda aquí abajo. Y pues se nos va esta araña porque mis rines se me mueven muy feo, amigos. Y son los espaciadores los que ya valieron cheto. Y siento que más este porque como se cayó el rin, se cayó de putazo, amigos. Pues se enchuecó y este empieza a bailar bien culero. Ya llevamos el rin a checar y lamentablemente son los espaciadores. Así que se nos va a ir esa araña y le voy a poner su defensa, amigos. Así que pues, por acá está la trompeta, amigos. La conseguí aquí, amigos, de puro cagada porque dice el don que casi no vende piezas de bocho. Porque ya no se venden. Que no hay mucho bocho por aquí, pero vean. Rectota, amigos. No sé si tenga silenciador. Yo creo que sí tiene, porque ahí se ven unos puntitos. Pero que suene a la verga. Lo de aquí se ve, amigos. A ver si se alcanza. Mofles Padilla. O Grupo Padilla, algo así. Me suenan como de allá de la Ciudad de México. No lo sé. Así que pues vamos a empezar a darle talacha, amigos. Vamos a que venimos aquí al Chedra, güey. Por unos... A la verga, ya no prendió. Me espanta este güey. Aguas, eh. Creo que se lo llevo el pinky por el puntito así. Pero venimos con un medicamento. Así que bueno, nos estacionamos. Nos vamos a la casa a echar talacha. Seis horas y media después. Amigos, ya lo metimos. Aquí está el mamarón. Y por acá está el trompetón. Vamos a cortarlos de una vez. Buena mañana. Sacarle esa araña. Tengo chance ahorita de una vez. Pero... La mamada por aquí sí va a quedar. Creo que queda por aquí así, ¿no? Así. Más o menos. Qué mamada. Más o menos. Más o menos. como pueden ver ya le quitamos el escape y ya lo tenemos acá el tipo a uno para que lo vaya a querer lo va a querer pero no se ve si equip se le pintó cuando lo pintaron de ahí de naranjado y pues acá ahí quedó el corte amigos ahorita lo prendimos por de una de escuchar el clip anterior pero ahí quedó el corte y quedó una cejita pero ya quitándolo le doblamos lo cortamos lo más posible que se pueda para que ustedes le ponen el bastón como pongan o lo suelen el bastoncito pero si queda amigos corte y nada más la idea de haberle puesto la corneta así amigos pero ya se la acabamos después de que le cortamos lo que queda por aquí así como queda la trompetona hubiera quedado más o menos le hemos hecho un corte por aquí vean ahí se hubiera quedado así amigos no se hubiera visto feo no porque ya se dio la continuación de aquella y luego para acá pero ni la amigos vamos a ponerla acá así como debe de ir segundo día y estábamos lijando la araña si recuerdan como estaba toda fea del óxido si no por aquí se los pongo bueno estaba así y me puse a lijarle amigos y vi que no salía y escuché por ahí que la coca la coca quita el óxido según y aquí si se acuerdan estaba bien pinche anaranjado no lo quita obviamente al 100% pero lo mataron amigos el óxido te lo voy a echar un poquito más aquí pero yo lo voy a dar y así lo que me importa es que se vea desde aquí toda esta parte aquí porque es la que se va a ver más allá ya le voy a dar y la pintura le voy a cargar bien cabrón todo esto lo que es de aquí todo esto cuadro así y cargador fe de pintura y de este lado todo este tubo de aquí y este parte de aquí es un ratito en el sol porque se querían lo que es la coca y le damos la pintura encima ya desde esto ya tiene que su madre a llenar la bota y si la bota lo quitamos acabo de hacer más fácil de quitarla y le vamos a quedar en él a ver si hay por aquí alguien pues listo amigos como pueden ver ya quedó pintada de negro quien te dice no ya le dimos así a full con el pinche óxido que quedó ahora vamos a pasar a desarmar toda esta parte de aquí amigos ahí ya le corté y quítalos atrás si nos da chance a ver si alcanzo ponerla ahorita antes de abrir el chongarro si no hay que recorrerlo así que pues vamos a darle y por acá vamos a darle otro paso a los a los codillos estos igual no tan tan pintados así wow porque pues esos van para atrás amigos ya andamos quitando aquí los tornillos nomás que las percas este se anda poniendo medio sus panchos es que uno puede meter un dado aquí vuelta a la llave un poquito y luego otra vez vuelta a la llave y ya está suelto prácticamente amigo a la llave y ya se los quite y va para afuera hay que arreglarle esta mamada amigos yo creo que se va a llevar a Pinky a ver si me hace el caparo de cambiarle el reten por uno chido porque yo lo que les he puesto mamá nada y una limpiecita a ver si se la rifa por ahí o a ver que hacemos está incómodo aquí adentro amigos no tengo otro gato más grande que ese pero bueno ahí va quedando amigos tuvimos que quitar las tolvas de aquí porque esta está más arriba pero dice un cuate que está bien sin que me la metió no está tan cerca de las flautas y pues como quitamos las tolvas pues va a entrar todo el aire acachido así que ya va entrando así que voy a apretar estos porque es más pedo estos ahorita en corto y a ver si les deje las pendejas estas ahí pues amigos como pueden ver ya tiene el escape nuevo amigos vean que es esto a ver un gran angular ahí si puede ver el escapezón obviamente en este escape amigos en este o en el fat boy o en el bad boy o no se como se diga que va hacia acá se le va a poner su defensa amigos porque pues ya no se va a ver tanta araña ahí como pueden ver pues ya se sigue viendo ahí la arañita vean ahí pero pues no como la otra que venía yo y estaba más aventada hacia acá porque estos brazos amigos están más largos están más largos amigos y están más caídas amigos por eso tuvimos que quitar las tolvas porque estos están más tienen más curvas ellos y aquellos no ellos salían luego luego codotes y así se quedó ahorita lo voy a apretar ahí este las juntas ahí se las puse así esas se doblaron amigos estaban rotas cuando me pusieron este yo creo que se le me amaneó y estaba una rota y yo creo que por eso no escuchaba tan fuerte porque le tapaba aquí así pero no les puse silicón porque las voy a cambiar amigos y pues si se arma el business de cambiarlo por el fat boy ese todo esta pues ya tengo que quitarlo otra vez y volverlo a poner este único se quedó el bochón y lo prendemos amigos no sabe cómo se escucha esto todo tengo que poner la juntita a no el tornillo ahí pero tan rico a ver si puedo si no a la verga no se lo pongo hay que quitar espaciadores yo creo que mañana o ahorita si hay chance van para afuera y nos vamos a volar ya no pueden de chequen no está tan pedo rota no 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 Amigos vamos en camino A hacer el cambio Bueno a ver si nos animamos A hacer el cambio de esta araña Amigos por el Fatboy El negro a ver si el cuate Se lo quiere quedar yo le voy a dar la araña Y el bote Porque más o menos andan ahí al precio Los Fatboy Están caritos A ver si se anime Y ya vamos a ver que show Así que pues vamos a darle a la casa A ver que nos arreglo la circunción acostable Así que vamonos Hay un poquillo de tráfico Pero se mueven, se mueven A ver si por la puta cerca de acá de Pelinorte Pero ahí vamos Amigos ese bochito se dedica al velatorio Todavía cerrado en el Quien sabe el pelín Si si a huevo Mucho bochito Todavía anda dándole ahí recogiendo Los cuerpos Vean amigos donde íbamos a caer aquí con el Beto Padilla Que le pongan el escape Andamos buscando a ver Quien se quiere rifar Para ponérselo Pero ya no está Un trozo Pues listo amigos Ya andamos aquí con los mofles Como vieron Pasamos ahí con Padilla Para ver si Le podían hacer el trabajo Pero No estaba amigos Bueno no estaba el Padilla Y no estaba El que hace Los mofles Pero ya Pusimos aquí uno Aquí está la macínica de Guadalupe Para allá atrás pero Y pues Estoy viendo ahí El fat Y pues se ve Nuestra Está sucio amigos Como es una limpiadita Y pues está raspadito de abajo Lo manejan Chaparrito amigos Eso es a cambio ¿No? Es por lo mismo De lo que sale Para uno Chancho Ya he visto unos De acero inoxidable amigos Pero Cuesta no un billete Pero pues Ya saben Le ponemos Y se lo ponemos A un malón Entonces vamos a usar Ese un rato Y ya después Vemos que anda Está listo amigos Como pueden ver Ya si se armó El business Como pueden ver Ya le quité la trompeta Acá anda Y si amigos Si le quedó A sub 8 Pensábamos que iba A rozar el ring Pero El trae 8.5 Algo así ¿Qué tal? 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 Amigos, se está suplequeando ahí Pues listo amigos, yo ya me adelanté aquí Quítale los piches espaciadores Vean todo esto lo que traiga Y pues así quedó amigos Quedó bien cerquita del tornillo amigos Por aquí lo vamos a grabar a ver si se ve Vean Creo que por ahí se ve Si no se ve ya mal Este, vamos a ver Lo vamos a sacar de acá a la calle Para poncharlo, bueno Bajarle la suspensión, está todo cochino, no se fijen Pero queremos ver Si ya no se mueve esa llanta Y plancharlo para ver como baja Porque en el video de ahí, cuando le agarraron la suspensión En unas fotos, pues no baja mucho Por las salpicaderas Pues se sentaban en la llanta Vista, pues luego se ve amigos, se ve como más camber esta Véanlo Y está más metido obviamente Aquí, se ve más abajo Véanlo amigos, como se ve de aquí El camber de la de atrás ya se ve más metido Y pues si amigos, eliminamos los espaciadores Porque son los que hacían que la llanta se moviera bien Bueno, ahorita ya que lo sacamos Ya no se movió ni nada Pero si, vamos a tener que decirle a mi cuate Que si se rifa ahí a subirle un poquito Para que entre más la llanta O a las dos, para que baje un poquito más amigos Porque ya, el puente aquí ya bajó Veanlo, está Antes amigos, bajaba más de un lado que de otro Ya vieron A este tema, pues fue por lo que le cambiamos el cabezal Ya baja parejo amigos Pero, ese dientito Que le hace falta a esta Es porque se ve un poquito más Levantadito de aquí Pero ya es mínima la diferencia amigos Ya está como antes amigos Si tengo un video de alguna toma De algún evento Creo que los imers O no recuerdo Por aquí se las pongo Para que vean como se tumbaba más de este lado Y pues así es como se ve con el fat Y con la araña nueva amigos Que tiene ahí Definitivamente le vamos a tener que poner de fans Se ve bien así amigos Pero ya se ve mucho huecote Ya aquí en esta parte Ya no trae tanto Tanta tubería Pero vamos a ver Que onda Que hacemos Si ponemos la defensa O no Así que vamos a ver Como quedó amigos Yo creo que esa diferencia De que el cuadrito de arriba no llega Es la diferencia de allá Del otro Regle A ver si podemos arreglarlo ahí En el evento Diciendo que vamos a su casa también Pero ya no se ve tan choco amigos Levantarlo amigos Porque Se va a venir loco a la verga Vean amigos Esta es la del otro lado Están iguales a mi Cuando bajan tanto Están lo de Están lo de mi dedo morrito No está tan gordo La diferencia Que si no Le dábamos la vuelta Que quedar acá O acá no me acuerdo bien Pero está arriba la L Tiene que quedar de este lado O de este lado No recuerdo Así que pues a lo mejor Eso es la diferencia Vamos amigos Ya no se quería meter el wey Se zafó la pluma amigos Lo negrito Lo negro de ahí De la pluma Se zafó del tornillo amigos Tiene como un orificio Donde entra el tornillo Embona el tornillo Es como guía Se salió Y el tornillo estaba saliendo Y la pluma la estaba botando No quería el wey Para meterlo Pero ya A ver si les puedo enseñar Pero por ahí Ya no se iría la verdad Ya lo pudimos esperar Para acomodar Pero Me cagué Dije Que pido la verba Yo le dije No pues ya no lo voy a poder meter Porque Dije No pues lo metemos así Chaparrito Pero estaba pegando El cuadrito En la llanta Pero Ya quedó Y yo lo voy a preguntar A mi cuate Bueno ya le mandé mensaje A ver si pasa ahí Ya lo mismo en el evento A ver si le puedo Echar ahí un vistazo Pero Vamos a quitarle ese Amigos Porque Le voy a meter una pintada Amigos Como la Entonces que usamos aquí Le vamos a echar Por lo menos hasta aquí Y pues hay que limpiar el bote Este Hay que conseguir una junta Porque este Sopletea por aquí Sopla por ahí Como que no Bona bien el pinche Tornillo de abajo Pero Quitamos este Y ponemos la trompeta Amigos Hasta aquí Vamos a dejar ya este video Amigos Saben que me apoyan Si dejan su like Dejan en los comentarios Si te pareció Si Las redes sociales Como Instagram Facebook Y Twitter Ahí en esta Nos vemos También en vivo Y ahora si Nos vemos Hasta el próximo video